De aquí salgo, aunque te lleve por delante. Tranquilo. Baja el arma, Fito. Vamos a negociar, te voy a dar más dinero. Baja el arma. Llegaste muy a tiempo, mi amor. ¿Está muerto? Sí. Ándale, mi buen, déjame pasar. Es que no puedo. No, échame la mano. Mira, esta chamba ya la tengo casi segura y si no, me la voy a perder. No sé si no se puede. Juancho, la puerta peatonal está cerrada. Tranquilo, mi buen. Tranquilo voy a estar cuando te metan a la cárcel. Juancho, álale a la policía. Sí, doctor. Ven aquí, ven. Suélteme, yo no hago nada malo aquí. Yo vine a chambiar, nada más. ¡No! ¡Tienes que pagar por todo lo que has hecho! Estás confundido, Mariano, en buena onda. Yo no estoy haciendo nada malo. ¡Mentira! Cálmate, o la que va a pagar los platos es la doctorcita, ¿eh? ¡Tú tocas la mora y te mato! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué te dijo Luisa? No fue Luisa. Arturo. ¿Arturo está aquí? Sí. ¿Y sabes qué me dijo? Que en cualquier momento me puedes ser infiel como él. ¡Fuiste infiel a él como Mariano! No, no, no le hagas caso. Lo dice por despecho. Siempre he estado celoso de él. Y te recuerdo que si me decepcioné de Arturo fue por sus celos. Así que contrólate, ¿eh? No soportaría que me engañaras, Teresa. No te lo perdonaría jamás. ¡Basta, Fernando! A mí no me vas a tratar así. O confías en mí, o por mucho que te ame, terminamos. Ya, Teresa, discúlpame. El amor tiene razón. Solo no sé los estúpidos que puedo hacer. Nada, nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu fe en lo que siento por ti? ¿Sabes lo que me gusta? Lo que siento por ti. Es más, vamos a hacer ya todo el papel para el divorcio. Sí, mi amor. ¿Ya pensaste bien lo que te propuse? ¿Qué te pasa, Rubén? Contéstame. ¿Quieres o no volver a ver a tu hijo? ¿Y cómo puedo saber que estás diciendo la verdad? Hoy me van a dar una prueba de que, en efecto, se trata de nuestro hijo. Dime, por favor, mi amor. ¿Es cierto que cuando se lo robaron tenía puesta en el cuello una cadenita de la Virgen de Guadalupe? Sí. Sí, sí. Esa cadenita se la regaló Cúperto. Bueno. Pues me dijeron que me van a dar eso como prueba de que se trata de nuestro bebé. Así que ya lo sabes. ¿De verdad? Rubén, ¿de verdad? ¿Tú crees que lo podamos recuperar? Va a costar muchísimo dinero, pero sí. Lo vamos a recuperar. ¿Pero qué te dijeron? ¿Quién lo tiene? ¿Tú sabes si está bien? ¿Si está bien de salud? ¿Si lo han tratado bien? ¿Cómo está? Por favor, Rubén. La gente que me está ayudando no me puede decir más. Pero según ellos, parece que nuestro hijo está bien y que puedo recuperarlo. Ay, por favor, Rubén. Por favor, por favor. Mira, vamos a hablar con la policía y si necesitas dinero le pedimos a Hernán. Hernán tiene... Dije que no hables con nadie de esto. Ni media palabra. ¿Lo hiciste? No, claro que no. Más te vale. Nadie tiene que saberlo. Y menos tu marido y Teresa. Porque entonces no volverás a ver a nuestro hijo cuando yo lo recupere. Ya lo sabes, mi amor. Tú y yo juntos. Rodrigo. Mi Rodrigo. Mi Rodrigo. Es como lo oye, doña Oriana. No quiero volver a saber de Fernando. Pero hija, esa no es la actitud correcta. Tú puedes recuperarlo, yo te lo aseguro. Pero necesitas proponértelo y seguir un plan. Fernando. Pero, ¿cómo puede decirme eso después de lo que le acabo de contar? Por favor. Tienes que tomar en cuenta que mi hijo está bajo la influencia de Teresa. Y ya lo manipula. Pero se le va a pasar y entonces tú vas a estar allí para ayudarlo a enderezar su vida. Luisa no va a hacer lo que le pides, Oriana. ¿Por qué no, Arturo? Es una estrategia para derrotar a Teresa. Teresa no es la única culpable. Fernando también sabía lo que hacía. Arturo, entiendo que mi hijo... A ver, ya, 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 basta. Dejen de discutir los dos. Yo soy la que tiene que decidir sobre mi vida. Y ya tengo muy claro lo que voy a hacer. ¿Vas a seguir mis consejos? No, doña Oriana. Necesito alejarme de todo. No, no, Luisa, no te vayas. No quiero que estés lejos. Arturo, yo tengo que enfrentar sola lo que me pasa en la vida y... Ahora el dolor es grande, pero... Pero sé que puedo lograrlo. Solo necesito tiempo. Así que, por favor, entiéndanme los dos. Si eso es lo que en verdad deseas hacer, yo te voy a apoyar en ese viaje. No, no te vayas. Aunque lamento más que nadie que te vayas, Luisa. Pero aceptaré lo que tú decidas. Porque para mí ustedes son como mis hijos. Y lo saben. Puedes contar conmigo hasta el final, Luisa. Gracias, soñoriana. ¿Cómo va lo de mi ahijado? Igual. Y Rubén, ¿ya no te ha molestado? Ay, ese desgraciado. Maldito Rubén. Yo no sé para qué me busca ni para qué me dice que quiere volver conmigo si seguramente sigue con la amiga de Mayra. ¿Qué? Sí. Con Genoveva. La güera. Con la que lo encontré en el departamento. ¿Te acuerdas? Cuando me salí de casa de mis papás. Cuando me fui a quedar contigo. ¿Te conté? Sí, 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 sí. Claro. Me dijiste que allí lo encontraste con otra mujer y que por eso pasaste la noche en mi casa. Sí. A ver. Espera, espera, espera. ¿Estás segura de que se trata de Genoveva? Ay, completamente. Rubén estaba con ella el día de tu boda. La señora no está, pero no tarda en venir el señor. Gracias. Con permiso. Propio. ¿Trajiste la cadena? Y los relojes. Antes, dame la cadena. Tranquilo. La traigo conmigo, pero te tengo que dar una mala noticia. ¿Qué pasa? Pues no se pudo armar lo de Mariano. ¿Cómo que no? Quedamos que lo ibas a eliminar ya. Pues en esas andaba, pero ya no pudo sorprenderlo. ¿Y te vio? ¿Mariano te reconoció? Pues claro que me reconoció. ¿Qué no ves cómo me dejó? Pues entonces tienes que regresar y terminar con él lo que empezaste. Ese infeliz no puede seguir vivo. Pues el trabajito está mucho más difícil de lo que pensé. Y ahora está peor. Así que me vas a tener que dar mucho más lana. Hicimos un trato. Pues si no hay más lana, no hay trabajo. De mí no te vas a burlar, Fito. Vas a cumplir nuestro acuerdo o de aquí no sales. Tranquilo. De aquí salgo. De aquí salgo. Sí. Aunque te lleve por delante. Tranquilo. Baja el arma, Fito. Vamos a negociar. Te voy a dar más dinero. Baja el arma. Llegaste muy a tiempo, mi amor. ¿Está muerto? Sí. Mataste en nueva. Vamos a hacerlo, ven. Pronto hay que deshacernos del cuerpo y limpiar todo antes de que tu servidumbre se dé cuenta. Voy a decirle a Ermi que no se despeguen ni un momento del cuarto de Paulito. No. 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 ¿Qué pasa? Sí, güey, va. Estás en mis manos.